Pepe y Pastora se querían mucho, ¿no? Muchísimo. Una vez salía y cantaba muy contento. ¿Ha visto? ¿Está gustando? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y de pronto se me lavó de Pastora desde enero. Mi hermano Tomás se que cantaba bien. ¿Qué le decía Pastora? Pastora la pegaba de entregar a Pepe. La ponía yo entregar a y cantaba Pepe. El primer canté. ¡Ara, mi Pepe! Juan, el mejor del mundo, mi Pepe. La segunda, el segundo canté. ¡Ale, mi Pepe! Juan, el mejor del mundo, el tercer canté. ¡Ale, mi Pepe! Al cuarto, ¿qué? ¡Vete para adentro, Pepe, que canta muy malamente! Ahora, ¿ustedes? ¿Hasta dónde llegaba el cariño y el respeto de Pepe Pinto a la niña de los países? En esa turné que yo hice con el niño Ricardo, el sevillano, Pepe Pená y Pinto, llegamos a Melilla y cuando terminamos de cantar eran las una y media o las dos y estaba todo cerrado. Y teníamos un hambre enorme, porque todos éramos jóvenes todavía y no había dónde comer. Y dice Ramiro, no sé si tú lo llegaste a conocer, un representante muy gordo, muy alto, pesaba 100 kilos. El representante que nos llevo ahí, Ramiro Seba, vive en Barruesco. Y dice, aquí hay un sitio que podemos comer, pero es una casa de niñas, una casa de... Y dice Ricardo, ¿qué le importa para comernos? Y llegamos a la puerta de la casa y dice, Pepe, yo no le hago ese peo a Pastora Pau. No, yo no entré, pero Pepe, si no vamos a hacer nada que comer, Pepe, si no vamos a hacer nada malo. Dos horas o dos horas y medio paseándose por la puerta de la calle y no entró en la casa de... En la casa esa, porque decía que eso era apartarle el respeto a la niña de los peones. Este maestro, este profesor japonés, arquivino, Pepe Hino, experto en flamenco, dice que los andaluces estamos locos. Y que estamos locos porque no sabemos lo que tenemos. Y que no valoramos en lo que se merece una cosa que es única en el mundo, que es el cante flamenco. Y yo creo que sí tenemos que estar locos. Si fuera este pueblo, si nosotros nos organizáramos como tendríamos que estar organizados, el maestro Antonio Fernández Forito, el maestro Juan Barderrama serían catedráticos de las universidades y estarían explicando el tesoro que tienen. ¡Y los somos! ¡Gracias! 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 Gracias. Porque deben entender ustedes que yo soy humano y que también merecio todo el mundo. Pero lo estoy. Pero también digo algo. El corazón está para algo y el mío está a la disposición de ustedes en todo momento. Y les explicaré lo posible y lo imposible porque pasemos todos un ratito agradable ya que la vida nos tiene un poquito complicado. Yo no quiero entender ni más. Y le dedicamos en primer lugar al cante por Malagueña. Y a partir de ahí lo que ustedes quieran y yo sepa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Amor, amor, amor. 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 ¡Gracias! 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 La naricita no me deja respirar. Debo respirar con la boca, entonces... ¡Ya está arriba! ¡Gracias! Bueno... Señoras, señores, agradeciendo... ...su cariñoso aplauso... ...su salencio... ...que en estos casos... ...es lo que nosotros... ...más afecteamos... ...el silencio de ustedes... ...que para nosotros significa respeto... ...y nosotros con tener respeto... ...de ustedes pues nos sentimos... ...más que satisfechosos... ...le vamos a dedicar ahora... ...un cante de ciertos tangos... ...dedicado para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Si quererte era morir Si caminaste era morir A conciencia yo supiera Si quererte era morir Venenico que tú al fin me dieras Lo tomaba yo Por ti Con la banderita Con la bandera Con la bandera Que bonita la bandera Y el palio El obispo Pobre empeño Lo tenido Con la bandera 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 En la bandera La presión y tu querés, que no dejo como si nadie en ti. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. Que no dejo como si nadie. ¡Aplausos! La presión y tu querés, que no dejo como si nadie. ¡Aplausos! 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 Que a mí me lo perdí era los ojos, que a mí me lo perdí era el corazón. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. 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 Los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían, los loquitos no sufrían. Gracias. Si a ustedes les parece bien, ahora les hacen un cante rítmico, un cante por tango, que yo grabé hace un tiempo. Y si ya no demoraría, yo vengo con las cejas de tu ceja. Para todos ustedes. Gracias. 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 La semilla que ven ahí a cantar. 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 La semilla que ven ahí. La semilla que ven ahí a cantar. La semilla. La semilla que ven ahí a cantar. 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 la senilla que ven ahí a cantar. La semilla que ven ahí a cantar. La semilla que ven ahí a cantar. ¡No! Pues quéucun caro, ¿lohóóy? No te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo No te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir No te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir A donde ella no te dejo la puerta que ir